Pues la verdad no se pudo, pero pues podemos ver algo, ya puse el cable HDMI, lo conecté hacia una computadora, a una laptop, y pues vamos a probar ese HDMI. Y ya lo tenemos aquí conectado con la laptop, y pues vamos a realizar unas pruebas básicas. ¿No? Entonces, pues aquí podemos ver las combinaciones predeterminadas de la televisión en cuanto a color. ¿No? Se puede ver. Tenemos el de soft, usuario, estándar, dinámico, ¿no? A mí me está gustando, bueno, dinámico o soft, ¿no? Lo dejamos en soft, ¿no? Y pues vamos a revisar un rápido un video. ¿No? Pues ya entramos al YouTube, y pues podemos ver un video, ¿no? Este de Paraguay, Nueva Zelanda, del Mundial, que ahorita se está jugando en la India. Ya le cambié dinámico para que tuviera los colores vivos, pues si hay mucha diferencia, entonces lo dejamos ahí. Y pues si tiene una buena calidad de imagen, no tenemos un 4K, obviamente. Pero pues para lo que es su precio, pues yo diría que lo vale, ¿no? Y pues tenemos cuatro años de garantía con el proveedor directo, y pues una semana con la tienda de autoservicio, pues en este caso la, pues cuando se compra en la comercial mexicana, ¿no? Y pues es cosa de hacerle más configuraciones, y de estarle... Y de estarle ahí jugando con las opciones que trae integradas, ¿no? Pues bueno, esto sería todo, por parte del unboxing. Nuevamente, ofrezco una disculpa, ¿no? Para no tener los materiales necesarios para poder colocarla, pero pues eso es en resumen lo que es la televisión Jobia. Y pues realmente hay poca información en internet. Tanto de la página de su Facebook, y pues en la página directa con el proveedor, ¿no? Pero pues muchas de las televisiones que actualmente están en el mercado son construidas. Bueno, mejor dicho, ensambladas en nuestro país, ¿no? Y pues bueno, espero sus comentarios, y pues nos estamos viendo. Muchas gracias.